Me tenías que alejar de tu vida Y partir en mil pedazos mi corazón Por haberme enamorado tanto, tanto Es el precio que he pagado por tu amor Es difícil, es martirio, el sufrimiento Alejarse cuando amas de verdad Y no hay nada que te alivie el sufrimiento Solo el tiempo es el que ayuda a olvidar Y lloras y tomas y gritas Infloras a Dios que te ayude a olvidar ese amor Y no hay nada que te cierran las puertas Y sientes que mueres de puro dolor Los recuerdos que se anidan en mi mente Hace que sea más grande mi sufrir Por más que trato no te apartas de mi mente Y es difícil seguir y sobrevivir Y lloras y tomas y gritas Infloras a Dios que te ayude a olvidar ese amor Pero en un momento y Dios a su tiempo Pa' siempre te ayuda a olvidar ese amor Y lloras a Dios que te ayude a olvidar ese amor Y lloras a Dios que te ayude a olvidar ese amor